Está prohibido apartar lugares en vía pública y en las inmediaciones de las instalaciones de la feria. Así no informó el delegado de Tránsito, el cual envió la siguiente recomendación. Nosotros hemos hablado cuando nos llegan aquí las quejas, que me dicen, es que no me deja estacionar, no me deja estacionar. Mandamos una unidad, o a veces que no tenemos elementos disponibles en ese momento, a la ciudadanía les damos la recomendación que ellos pueden quitar las cosas, llegar y estacionarse. Oiga, pero es que a veces tengo problemas con las mismas personas que tienen las cosas. Yo lo que les he comentado y a mí mismo lo he visto, digo, mire, ya deje mi vehículo, que lo quites, porque hay veces que le bajan las llantas, hay veces que les hacen tallones. Entonces, lo que le dice uno, ¿sabes qué? Si algo le llega a pasar a mi vehículo, ahorita, que ya quité las cosas y me estacioné, lo voy a hacer responsable a usted, porque usted ya me está amenazando desde antes. Entonces, le encargo, por favor, que me cuide mi vehículo y que no le pase nada. Va en relación a esto, de que en las remediciones de las instalaciones de la feria, también se dan muchas personas que quieren arbitrariamente apartar lugares y después cobrárselo a la gente que va a un lugar público. Entonces, es lo mismo. Nosotros desde ahorita les decimos, no tienen autorización de esta delegación, de esas personas, porque siempre les toman el pelo o siempre echan esa mentira de que nosotros les dimos la autorización y en ningún momento tienen la autorización. Nadie tiene, nadie tiene permitido hacer apartados en vía pública y menos cobrar por un estacionamiento en vía pública. La recomendación, no les den dinero, no les den dinero, ellos lleguen y si no los dejan estacionar, entonces sí, entonces que nos hablen a nosotros para ir y acudir y decirle que se puede estacionar. Otra cosa, también estamos en coordinación con la policía preventiva para que al momento que veamos, que detectemos o que tengamos una queja o que nos hagan saber que hay personas haciendo estas clases de maniobra, la obligación de ellos es llegar y quitarlos. Ya le digo, el estacionamiento en el exterior, donde no esté resguardado por alguna persona que no sea una propiedad privada, es vía pública y por lo pronto, por lo tanto, es gratuito. No se dejen sorprender por esta clase de personas. En otra cosa, aquí es lo que dice el centro, nosotros seguimos laburando, ahí tenemos algunas cosas de los que hemos ido retirando de la vía pública, tenemos unas mamparas, tenemos unas bancas, tenemos de todo, de la gente que lo, como usted lo dice, prohibida, de forma prohibida, ponen ahí sus cosas para apartar sus lugares. Todos tenemos el derecho, todos tenemos esa facilidad para llegar, quitar las cosas y estacionarme. O si no quiere tener problemas, que nos marque a nosotros, nosotros acudimos y pasamos a recoger las cosas. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para el Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.